Hola que tal amigas de YouTube, pues bienvenidas a un tutorial más. En esta ocasión vamos a estar trabajando con foamy moldeable, vamos a ver qué es lo que se puede hacer y la textura que debe tener. Voy a también estarles probando unos moldes flexibles que compré, unos moldes de silicona y vamos a ver si es fácil o qué tan complicado es trabajar con él. Antes de empezar quiero invitarte a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo video llegue a tu correo, apóyame con tu like y déjame tus comentarios. Para trabajarlos yo pongo aquí en la mesa un papel lacerado, esto para que no se me pegue el foamy en las superficies, ya que a diferencia de la porcelana fría, pues este si se pega ya es como un chicle, ya no se despega. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a sacar un poquito de este morado. Mira, esta es la consistencia, esta es la consistencia del foamy, como un chicle. Para trabajarlo es igual que la porcelana fría, tienes que tener tus manos súper limpias, nada de polvo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja con los moldes. Yo aquí tengo uno de silicón. Por ejemplo, este lo acabamos de sacar de la bolsita, o sea, está fresco. Hacemos una bolita y lo ponemos en el molde. Para sacarlo hay que ser muy cuidadosa, o sea, tienes que aventar el molde para que aviente la figura de foamy. Hay que maniobrar el molde. Este como lo acabamos de sacar de la bolsita, pues va a batallar. Por ejemplo, si yo lo jalo, pues agarra la forma de mi dedo y no se pone bien la forma del molde. Entonces, lo que tenemos que hacer es amasarlo y dejarlo aquí un ratito para que se ore. Por ejemplo, esta ya tiene unos 5 minutos que la dejé secando. Y en este caso, o sea, está como más sequita, ya no se pega tanto. Es más fácil ponerla en un molde y jalas el molde y mira, aparece la figura. En comparación de esta, que como la acabo de sacar del botecito, o sea, al quererla yo quitar del molde, pues va a tallar un poquito. Además, si relleno el molde, justo la figura. Pues si se batalla un poquito. Luego lo tienes que maniobrar y pues deshace la figura. Entonces, como ti, por ejemplo, si vas a usar un molde, hay que sacar nuestra bolita de foamy y dejarla por aquí reservada unos 5 o 6 minutos a que seque un poquito. Y ya la puedes colocar en el molde. En una ocasión se me ocurrió que, por ejemplo, este molde de los botones, como ahorita viste, pues no lo pude sacar. Lo puse aquí. Rellené varios botoncitos. Y lo dejé secar como por 2 o 3 días para que se cargue aquí en el molde y luego ya los pude sacar. O sea, es un poco más tardado. Que si dejamos sacar tantito nuestra abuelita y así nada más la sacamos y sacamos la figura. Este foamy se puede pintar con pinturas acrílicas. Por ejemplo, estos cuernitos de unicornio que hice. Estos los pinté con pintura acrílica. Los utensilios que puedes ayudarte para hacerle los ojos o la boca a las figuras son estos punteros que se utilizan como para las uñas. Vienen de diferentes grosores. Por ejemplo, estos son muy buenos como para marcar los ojitos, la nariz o detallitos así del diseño que tú vayas a hacer. Igual también te sirven todas las herramientas de la pasta flexible. Las puedes usar también en estos... Pues en este material. ¿A qué consistencia queda? Es lo que la mayoría nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Pues es foamy. La consistencia es este... O sea, no es una consistencia dura, pero tampoco es una consistencia blanda. Queda como esponjoso. Pero no queda poroso. Y a diferencia de lo que viene siendo la pasta francesa, pues este no se cuartea cuando se seca. ¿Qué tan frágil? ¿Qué tan frágil queda? Pues sí queda frágil, la verdad. Si, por ejemplo, esta galletita la quisieramos trozar, o sea, basta con darle una vuelta y pues ya, adiós la galletita. Y ahora vamos a ver... ¿Cómo les vamos a dar brillo? ¿Qué usaremos? Yo, por ejemplo, voy a usar aquí un esmalte de uñas. Que es como un brillo. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí al cuernito el brillo. Este esmalte, pues lo tengo que secar con luz ultravioleta, con la amparita. Pero, pues, va a quedar súper, súper duro. Ya estoy sacando mi pieza. Así puedes ver, nada más le puse en la parte del cuernito. Y mira, o sea, sí le da bastante brillo. Yo creo que puedes usar esmalte transparente, no importa que no sea del desecado de lámpara. Yo estoy usando este porque, pues, es el que tengo ahorita aquí a la mano. Pero, pues, igual puedes usar el que tengas en tu casa. Cuando trabajamos dos colores distintos en una misma pieza que vayamos a hacer de foamy, tienes que ser muy precisa al momento de poner dos colores o ponerle algún aplique de color a la pieza. Ya que al simple contacto así del foamy se mezcla, o sea, ya se queda así pegado. Ya no se puede separar. Se echaría a perder la pieza. El tiempo de secado del foamy varía dependiendo de la temperatura del ambiente. En ambientes fríos puede tardar hasta un día y medio en secar. Y en ambientes muy, muy cálidos, pues, puede tardar a lo mejor entre unas seis y ocho horas. O sea, no es tampoco de secado rápido. O sea, tarda para secarse. Sí lo puedes pintar. De hecho, le puedes poner algún aplique, como en este caso las argollitas. Pero cuando está todavía, este, que no se seca. ¿Qué tan frágil es? Pues, sí, es bastante frágil. Por ejemplo, este. Si yo lo doblo, pues, se parte. Mira. Se parte todo. Incluso si pones un pedazo de foamy en una pieza que ya está seca, pues, también lo va a quedar pegado. Por eso, cuando lo vayas a trabajar, pues, hay que tener mucho cuidado y alejar las piezas que ya hiciste o tratar de no mezclar los colores. Pues, aquí tenemos ya nuestra pieza barnizadita. Sí le da bastante color el barniz de uñas y la hace todavía como más durita la superficie. Ahora, pues, la pregunta del millón que nos interesa, pues, a todos los que hacemos manualidades y todo, ¿qué tan recomendable es usarlo? Pues, yo creo que dependerá las piezas que vayas a hacer y el fin que vaya a tener. Por ejemplo, si las quieres poner en un moñito, están ideales porque, a comparación de la pasta francesa, pues, estos no van a pesar nada. Estas piezas no van a pesar. O sea, van a estar súper, súper ligeritas y si les das un buen acabado, pues, se van a ver muy lindas. El costo de una bolsita de esta en México varía entre los $12 pesos y $19 pesos, dependiendo de la marca. Entonces, amigas, pues, ya viendo aquí algunos ejemplos de cómo usar los moldes, yo creo que te va a ser mucho más fácil trabajarla. Espero que te animes a trabajarlo. Y bueno, amigas, pues, ya vimos cómo se trabaja este foamy moldeable, la consistencia que tiene y espero que este video te haya gustado. Como te digo, pues, yo no soy como una experta en hacer figuritas ni nada, pero quería darte mi apreciación de este material y me gustó, está padre, no se cuartea. Y para ti que a lo mejor batallas con la pasta francesa puede ser una buena opción. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanilla de notificaciones y nos vemos en un próximo tutorial.